Escucha, lo que va a salir de mi boca. Los metaleros pueden ser extraños y diferentes, y la gente de los otros géneros pueden verlos como guácala y todo lo que tú quieras. Y evidentemente hay una porción de ellos que son guácala, porque... Imbéciles hay en todos los géneros. Pero eso es un tema humano, no de música. Debo confesarte que fuera de eso, o sea, de los imbéciles, me caen bien. Y te voy a decir por qué. Porque aparte de ser los fanáticos más fieles en la historia de la música a su género, incluso más que los salseros, y más que la gente del rap... O sea, están los que escuchan de todo, y para prueba está este canal, que se han quedado aquí escuchándome hablando pendejadas de dembow y vainas que ni les interesa. Pero ellos no abandonan lo suyo, muñequines. Son metal, hasta el final. Porque son gente que le vale a lo que tú piensas de ellos. Y tienen un flow de hermandad y unión en esos eventos, envidiable. Además, no te venden lo que no son. Ellos no se te ni quedan, que van a pensar en mí si me vienen a escuchar de esta vaina. No, ellos se te presentan como son. Y si te gusta, bien, y si no, también. Nada de sorpresas, ya tú sabes qué esperar de ellos. Y ese tipo de gente, me cae bien. Y ese tipo de gente, me cae bien.